Bueno, Juan Manuel, ¿qué busca Google con estas exposiciones, estas charlas? Bueno, dentro de este año electoral la idea es poder colaborar lo máximo posible con productos, con know-how, con tecnología y con capacitaciones en luchar contra la desinformación. Y apoyando también a grandes proyectos como el que tenemos ahora acá en Argentina que es Reverso, una coalición de más de 125 medios que se forma alrededor de esta idea del periodismo colaborativo. Y todo lo que está ocurriendo tiene que ver con colaborar, con crear información de calidad y hacer que este año electoral sea un poco menos ruidoso en términos de información falsa. ¿Trasciende el periodismo? Trasciende el periodismo, la información falsa, la desinformación pone en jaque a nuestra democracia en el sentido de que crea estados de confusión, crea alertas, con cosas muy simples a veces como que va a volver a haber otro gran apagón que genera mucha gente que puede perder su producción, el stock que tiene, hasta cosas que tienen que ver con hacer ralentizar el video de algún político para hacerlo parecer más tonto como pasó en Estados Unidos o que está borracho como tuvimos acá el ejemplo que terminó siendo falso y que justamente Reverso lo verificó. ¿Cuánto es el daño que hay, que se hace con esto? Es enorme porque mata un poco la credibilidad sobre la información, mata un poco la credibilidad sobre la circulación de la información y si este fenómeno no se detiene, el de la desinformación, este ruido alrededor de la información genera mucha desconfianza y necesitamos para que la democracia sea cada vez más saludable que la calidad de la información, elevar la vara en la calidad de la información y en eso los medios de comunicación y los periodistas en particular tienen un rol enorme por un lado y la ciudadanía por otro, por otro lado. Los periodistas creando información de calidad, verificada, que se atiene a los hechos y la ciudadanía, todos nosotros colaborando en capacitarnos para no seguir haciendo circular y viralizar esa información. Está en una época electoral, pero hay otros países que también están involucrados en este tema de las falsas informaciones. ¿Cómo se puede cambiar el humor o la gente o la opinión de la gente teniendo en cuenta los casos como de acceso a información privada de los perfiles de las personas? Mira, el fenómeno de la información falsa es un fenómeno nuevo, o sea, hace un par de años recién que todos hemos empezado a utilizar el término que se utiliza fake news cuando en realidad no son news, no son noticias, sino informaciones falsas. Es nuevo. Entonces, nosotros creo que todos hemos caído en reenviar información que a veces nos parecía que era verdad y no lo era, por mero desconocimiento, a veces ni siquiera por maldad. Entonces, parte del compromiso de Google en esto es colaborar para capacitar y capacitar en el cual es un proceso activo y en el que todos los ciudadanos tenemos que participar. Es decir, tenemos que, no es una cuestión tecnológica, no es demasiado difícil. Hemos visto en una capacitación de una hora y cuarto hoy, tres, cuatro cosas básicas que permiten a una persona cualquiera identificar, digo cualquiera pensando de que no sea especialista en tecnología, ni periodista ni nada, porque en definitiva, ¿a quién le llega esa desinformación? A mí o a vos o a nuestra tría o a nuestra abuela o a nuestra hermana, en el medio de que están, no sé, haciendo cualquier cosa, trabajando y uno reenvía rápido por las dudas. Bueno, ese por las dudas lo tenemos que eliminar, porque lo que estamos aprendiendo ahora en este momento es que ese por las dudas no colabora con nuestra democracia. ¿Hay que pensar una mente malvada, criminal o una granja de troles que están planeando todo esto? ¿Cómo se imagina que pasan estas cosas? Mira, ciertamente siempre hay gente que va a querer generar desinformación, el fenómeno de la desinformación no es nuevo, pasa desde que la humanidad consume información, antes era oral, después fue escrita, después por radio, siempre ha habido un poco de desinformación dando vueltas, no es un fenómeno nuevo. Lo que tiene ahora es que se esparce mucho más rápido y tiene mucha más viralidad que antes. Antes tenía una cierta viralidad, pero era muy corta, lo que vos le podías contar a alguien, hoy pasa un mensaje por algún servicio de mensajería, muy rápido, le llega a 100.000 personas en cuestión de segundos. Entonces, lo importante es que esto que nosotros estamos viviendo ahora es un fenómeno que lo podemos detener y que creo que nosotros como ciudadanos tenemos que ser parte en darnos cuenta de que tenemos que aprender y que tenemos que tomar las armas en este sentido para evitar la propagación de esta información. Y creo que no necesariamente viene de personas malas, bueno, sí, seguramente hay gente que quiera hacer daño. O con intenciones. O con intenciones, pero creo que hay mucha gente que la comparte sin darse cuenta, porque confía en el que se la envió. Entonces, una de las primeras cosas que decimos, vos sabés esta información que te viene es de primera mano, o sea, sabés quién te la manda, quién la publicó, sabés el sitio que la publicó, es un sitio de confianza, ¿por qué la estamos compartiendo? Nos falta todavía un poquito en terminar. Los procesos de aprendizaje son procesos lentos en general. Y recién ahora nos damos cuenta que esto no es menor, trae consecuencias compartir información falsa. Pero recién lo estamos aprendiendo. Esto va a derivar en que de acá a un par de años ya dejemos de compartir información porque nos hemos dado cuenta que no le sirve a nadie. Y ojalá, y en esto voy a hacer algo naif, quienes están generando esa información falsa se den cuenta que en definitiva, como ya aprueban muchos papers, no cambia el voto en épocas electorales. Genera confusión, genera dudas, pero las convicciones no se cambian por un mensaje que llegue por un servicio de mensajería. Muchas gracias. Gracias a vos.